Acepto el reto de Rubén En la posición verde Desafío a Sergi Y bueno el vídeo estaba un poco regular y bueno Desafío a Sergi, Jon M3 Y Javier Strem Y si Javier Strem no puede pues Lo haga Rubén otra vez Espero que os haya gustado, like, favoritos y hasta luego Chau! 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 Chau!